Música Seguimos en Upado Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar el día de hoy sobre un importante concurso. Es la cuarta edición del Certamen Nacional de Oratoria, denominado El Perú que Deseas. Vamos a conversar con la presidenta de la Asociación Jóvenes Líderes por el Perú, que es justamente quien convoca este concurso, Carol León. Bienvenida, Carol. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por brindarnos la oportunidad de poder difundir este tipo de eventos. Es para nosotros muy gratificante que los medios de comunicación nos respalden y que nos ayuden con la promoción de este concurso, que se realiza año tras año. Claro. Ya es la cuarta edición, ¿verdad, Carol? ¿Cómo es que nace en usted la iniciativa de dar marcha a este concurso? Bueno, Jóvenes Líderes por el Perú es una asociación que nace como un colectivo y se funda en el año 2015. Luego, con el paso del tiempo, a los chicos se les brindaba diversos talleres, entre ellos un taller de oratoria y formación de la personalidad. Entonces, se decide abrir un concurso para que los chicos que se formaban en el taller tengan la oportunidad de demostrar lo que aprendían en el concurso. Se lanza el primer concurso, el profesor era Ernesto Cruz en esa época, y bueno, él decide llamarle al concurso El Perú que Deseas. Estuvimos pensando mucho y dijo, bueno, hay que ponerle un nombre innovador, un nombre que le permita al participante sentirse identificado, de que piense sobre la problemática de su país, porque si bien es cierto, se les dictaba el taller de oratoria, también se les dictaba el taller de realidad nacional. Entonces, para que involucren y relacionen ambas partes, se le puso el concurso El Perú que Deseas. Y desde ahí, son ya cuatro ediciones que se han venido desarrollando. Sí, la primera edición... ¿Ininterrumpidamente? Sí, ininterrumpidamente. La primera edición se realizó en el 2016, y bueno, estamos en la cuarta edición en el 2019. Bien. ¿Cuáles son las líneas generales que regulan este concurso? Por ejemplo, las bases, muy generalmente, cuántos participantes o de qué edades pueden competir, y el trabajo que tienen que presentar, qué debe reunir para que pueda ser calificado. Bien, este concurso va dirigido para jóvenes de 16 a 29 años. Es un concurso que busca, más allá de evaluar la expresión corporal, la expresión verbal, la capacidad de hablar, qué tan bien se expresa el participante, fomentar la crítica y la conciencia nacional sobre la realidad problemática que nos aqueja hoy en día. Entonces, lo que buscamos es evaluar y premiar el estilo propio del participante. El tema es libre de cualquier problemática que tenga el país. Sí, el tema es libre. Nosotros vamos a hacer ya una conferencia explicando qué es lo que vamos a evaluar. Porque muchos dicen, sí, pero el tema es libre. El tema es libre. Pero el participante se tiene que enfocar en una problemática que él haya identificado, que sea precisa, clara, puntual, y en una solución que él proponga. Eso es lo importante, que él proponga una solución a ese problema. Sí, lo importante, queremos escuchar las soluciones y las ideas que tienen los jóvenes frente a toda la problemática que nos aqueja. Y esto lo sustentan ante un jurado calificador. Sí, esto lo sustentan ante un jurado calificador. El concurso, las inscripciones están abiertas desde el 19 de febrero hasta el 8 de abril. Y bueno, la semifinal se realiza de manera paralela en seis regiones, que son Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, Arequipa y Cusco. Correcto. El 12 y 13 de abril. Finalistas, ¿cuántos deben de quedar en esa etapa de clasificación, Carol? Mira, nosotros el año pasado tuvimos, aquí en Trujillo, porque es el primer año que se descentraliza el concurso, este año va a ser en Lima la final, tuvimos 50 participantes, de los cuales se eligió primero, segundo y tercer puesto. Este año hemos decidido descentralizar para tener la misma cantidad de participantes en cada región y de que cada región salgan tres finalistas, que se debatan el primer, segundo y tercer lugar en Lima. Muy bien. ¿Tienen ustedes, obviamente, para promover mucho más la participación de los jóvenes, alguna motivación de premio, por ejemplo, que siempre estimula la mayor participación de los jóvenes? Sí. ¿Cuáles son esos premios? En ediciones anteriores nosotros premiábamos con una laptop, tablet, becas para estudiar. Este año hemos decidido premiar a la persona que obtenga el primer lugar con 5 mil soles, al segundo puesto con 3 mil soles y al tercer puesto con mil soles. Cada uno con su respectivo trofeo y el diploma, ¿no?, correspondiente como reconocimiento a todo su esfuerzo. Muy bien. ¿Qué otras actividades realizan ustedes dentro de esta iniciativa como Jóvenes Líderes del Perú? Bien. Jóvenes Líderes del Perú, como te dije, nace como un espacio para brindarle al joven las herramientas de que se forme como líder y que tenga la capacidad, desde el espacio donde se encuentre, desarrollar algo por su comunidad. Cualquier proyecto, actividad que tenga que ver con el desarrollo de su comuna. Entonces, nosotros les brindamos talleres. Tenemos un Semillero de Líderes, un programa de Semillero de Líderes que está a cargo de la señorita Jennifer González, que se encarga de convocar año tras año a jóvenes que tengan talento y que quieran capacitarse. Es totalmente gratuito y, bueno, se capacitan de 15 a 20 jóvenes. Seleccionamos 15 a 20 jóvenes para que reciban talleres de realidad nacional, filosofía, psicología, política, economía y oratoria. ¿Y cómo acceder a ello? ¿Tienen ustedes algún fanpage, una página web? Sí, tenemos el fanpage. Ahorita nuestra página web está en mantenimiento, pero nos pueden encontrar a través del fanpage Jóvenes Líderes por el Perú. Jóvenes Líderes es un colectivo juvenil, ya una asociación sin fines de lucro, sin fines políticos, sin fines religiosos. Nada más queremos compartir con los jóvenes las herramientas para que ellos se formen como líderes. Muy bien, muchas gracias, Carol, por esta información. Estaremos pues atentos a los resultados en una próxima entrevista de quiénes fueron los ganadores. Y esperemos que nos acompañen en el evento. Están invitados para acompañarnos aquí en la semifinal y en la final en Lima. ¿Cuándo va a ser la semifinal, Carol? La semifinal es aquí el 13 de abril en la Casa de la Identidad. ¿El 13 de abril? Sí, y la final es en Lima el 27 de abril. Muy bien, estaremos ahí atentos a estos importantes eventos que promueven pues el desarrollo integral de los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro país. Regresamos con más información, EgoPau Noticias, edición Mediodía. ¡Gracias!